¿Qué tal a todos? Bienvenidos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique Centro de Barcelona. Hoy vamos a hablar un poco de la secuencia de una transición, un ejercicio para ayudaros con ordenar correctamente la bajada. Muy sencillo, se trata de hacer swings simplemente con el palo en el brazo izquierdo, la mano izquierda. Entonces la noción aquí es hacer swings y ver si todavía al final del movimiento hay cierta conexión entre el bíceps derecho y el pectoral izquierdo. Si la secuencia no es la correcta, que para la materia suele ser un dominio, un protagonismo excesivo de las manos y los brazos en la transición, muchas veces haciendo que el brazo, el bíceps izquierdo se acabe separando un poco del pectoral izquierdo en la transición, los codos se separan demasiado, los brazos se doblan demasiado, eso es un exceso, un exceso de brazos. Entonces la noción es con el brazo derecho, perdón, el brazo izquierdo, si soy capaz de mantener esa conexión utilizando mi cuerpo para gestionar la transición, manteniendo esta relación más o menos prácticamente en tacto, ¿vale? Si desde la inicio de trabajar tiendo a acelerar el palo con mis manos y brazos y no dejo que el cuerpo se involucre todo lo que debería, pues esta conexión cambia enseguida. Entonces no, estoy aquí arriba, la hago primero solo con la mano izquierda en contacto con el palo y empiezo a desgirar y desgirar, ¿vale? Y así después puedo apoyar con el brazo derecho y así acabo haciendo lo que quiero. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco os he vuelto con vosotros. Adiós.